Un honor para mí, que les haya gustado, porque es un arreglo de mi autoría, de una samba recontra conocida, popular, de Don Atahualpa Yupanqui, Luna Tucumana. Y bueno, yo envié el material a Buenos Aires, les gustó y surgió la idea del video. Está saliendo al aire en CM, en el canal de la música, en el programa de Francisco Cuesta, CM Folclore, que va a salir durante todo el mes de agosto. ¿El material lo enviaste o alguien lo descubrió, lo encontró y decidió hacer el video? Yo envié videos anteriores míos, el del Himno Nacional, de la Marcha de las Malvinas, Sorba Griego, lo envié por Twitter y ellos se contactaron conmigo y surgió la idea de poder hacer un video allá, de producirlo allá en Buenos Aires, en un estudio de allá. La primera idea era hacerlo al aire libre, pero después se me ocurrió la idea, yo les comenté de poder hacerlo dentro de un estudio, con tomas sobre la guitarra, sobre las manos, y les gustó la idea, entonces lo hicimos en un estudio allá. Abre nuevas puertas esto, ¿no? Estimo que sí, esto tiene alcance a nivel nacional porque, bueno, es un programa que se ve mucho en el ambiente de folclore a nivel nacional, así que seguramente, bueno, alguna otra cosa. Y la semana que viene tengo que ir a tocar en vivo allá. Me van a hacer una nota y tocar en vivo. ¿Motivado precisamente por el video? Claro, claro, como presentación del video, que ya lo están pasando, me van a presentar a mí, como, bueno, autor del video y voy a tener que trabajar un poco, tocar dos o tres canciones. Y a la mañana. Y a la mañana. Y a la mañana. Y a la mañana. Gracias por ver el video.